Paco Martínez fue finalista y formó parte de los 100 jurados del recordado reality musical Panta Conmigo Ahora que condujo Marcelo Tinelli. Hoy se encuentra lanzado en su carrera solista presentando su material y también el videoclip de su canción y tenemos el gran gusto de poder conversar con él. Un gusto saludarte Paco, ¿cómo estás? Hola Emilio, ¿cómo andás? Un gustazo estar ahí saliendo para Santiago del Estero. Fuerte abrazo acá desde Rosario en este momento. Muchísimas gracias Paco. ¿Qué momento estás transitando en tu carrera Paco? Bueno, la verdad que en este momento estoy viendo algo que quizás siempre soñé, ¿no? Esto de poder recorrer un poco el país y a su vez poder hacer mi primer show en Capital, que es ahora fin de mes, el 28 de julio, que si me remonto hace un año atrás, a esta altura quizás lo veía lejano o no estaba en mis planes, quizás, y bueno, que todo eso se vaya dando, pero nada es por arte de magia, lógicamente, uno viene trabajando sus sueños, yo me considero un soñador y que trabajo todos los días, digamos, por mis sueños y bueno, estas son las cosas que suceden, ¿no? Por nunca bajar los brazos. A propósito de lo que dices del show que estás presentando, que vas a presentar ahora el 28 de julio en Buenos Aires, ¿cuánto te moviliza? ¿Qué te genera este debut en Buenos Aires? La verdad que es un show muy especial, primero porque voy a viajar con mis músicos, que son mis amigos, que venimos trabajando acá en Rosario hace tantos años y bueno, salir de nuestra zona de confort, que es la Plaza Rosario, y poder ya empezar a hacer este show en otros lados, como en Buenos Aires, bueno, también está programado un show en Córdoba, así como de a poquito ir visitando distintos lugares, me movilizo un montón porque es un show que, a ver, vamos a escuchar distintos estilos musicales y reversiones de canciones que me fueron, digamos, marcando a lo largo de mi carrera, yo arranqué con la música desde muy chiquito, a los ocho años, y bueno, este show tiene esa particularidad donde vamos a ir pasando por distintos estilos, también cantando algunas canciones propias, lógicamente, así que nada, eso es un gran, una gran alegría, ¿no? Poder, como te digo, poder ir con mis músicos a hacer el primer show en Buenos Aires este 28 de julio. A propósito de las reversiones que has hecho, te quería preguntar si, particularmente, ¿qué encontraste en Usted se me llevó la vida de Alexander Pires para darle tu voz y hacer tu propia versión? Bien, yo, de por sí, las versiones y las canciones que elijo, las elijo muy cuidadosamente porque algo me significan, digamos, ¿no? Usted se me llevó la vida, es una canción de los 90 a 2000 aproximadamente, donde, bueno, yo pasaba mi adolescencia escuchando ese tipo de música, en mi casa se escuchaba mucha música y muchas baladas, entonces, Usted se me llevó la vida, es una de las canciones que también me ha marcado en su momento cuando recién salían y poder hacer una reversión, ponerle mi marca, mi sello, una canción por ahí tan conocida y tan, sí, conocida al oído, digamos, el desafío de hacer algo distinto, creo que es un poco también lo que me caracteriza, ¿no? De poder dejar mi huella o mi marca en las canciones. Facu, ¿en qué o en quién te inspiraste para componer nuestra pasión? ¿Qué crees que usted es la propia? Nuestra pasión es una canción que surgió durante la pandemia, a través de, bueno, a través de un desamor, ahí vivo una separación en el medio de la pandemia, y creo que fue mi forma también de canalizar y hacer un duelo y salió esa hermosa canción. Te quería preguntar, si bien me dijiste que desde niño abrazaste la música, ¿qué es lo que fue el disparador? Si vale la pregunta que hizo, entendieras desde niño que la música era tu horizonte. Bueno, a ver, como te decía, en mi caso, la música en mi casa estuvo siempre muy presente, o sea, no vengo de familia de músicos, pero sí de personas que aprecian mucho la música y de escuchar mucha música. Entonces, mi abuela fue una de las impulsoras, ella me escuchaba cantar de chico y se dio cuenta de que yo tenía oído y que era afinado, y empecé a los años a ir a un instituto, y desde ese momento nunca frené, digamos, siempre tuve el impulso y el acompañamiento de mi familia hasta la actualidad. Mi vieja fue la primera, ni bien se dieron las entradas de Buenos Aires, las compró dos. Digo, vieja, pero no las tenías que comprar, yo te iba a invitar. ¿Cómo te defines? ¿Cómo me defino? A ver, me considero una persona sensible, a su vez un ser humano, común y corriente, con sentimientos. Creo que la humildad, ante todo, siempre muy agradecido a las cosas que me van pasando. Tengo muy presente, ¿no? La gratitud de mi presente, de poder haber vivido la experiencia el año pasado, por ejemplo, del programa, este año haber sido jurado, o sea, tener esa posibilidad de estar en la tele, de que no todo el mundo tiene esa posibilidad, y que a su vez eso se puede ver reflejado en lo que fueron los programas como participante, o sea, por ahí me apodaron Facu Sonrisa, porque yo tenía una sonrisa dibujada en la cara desde que arrancaba hasta que terminaba mi participación, y era muy genuino, porque fue todo disfrute, tan agradecido de estar en ese lugar, y poder mostrarme, y quizás también poder mostrar, porque no es fácil, lógicamente, estar en un programa de tele, te puede salir bien, como te puede salir mal, los nervios a veces te pueden jugar en contra, y para mí siempre fue como un premio, ¿no? A todos estos años de trayectoria, y poder mostrar quién es, quién es Facu Martínez, que fue mi propósito, ¿no? Desde el primer programa que me hicieron una entrevista previamente antes de salir al escenario, fue bueno, ¿y qué pretendés, o qué buscás con esto? Y nada, ser yo. Y creo que fue lo que también se notó en la pantalla, y gustó que, que nada, que esa persona que estaba ahí participando no era un personaje, sino que era yo mismo. Lo mismo me pasa cuando me cruzo por la calle a las personas, y que me reconocen, y demás. O sea, quien vieron en la tele es la misma persona que viene en la calle. Facu, además de Alexander Pires, ¿qué otras, qué otros artistas admiras? ¿Y por qué lo admiran? Y mirá, a ver, como yo te decía, de muy chiquitos escuchaban muchas, muchas baladas en mi casa, crecí mucho escuchando baladas en la época dorada, de, no sé yo, sin bandera, qué sé yo, David Bisbal, Alejandro Fernández, escuché mucho a Alejandro Fernández en su momento, y después, bueno, actualmente, y artistas nacionales, qué sé yo, Joel Pintos, Rodrigo Tapari, que tuvimos la posibilidad de trabajar juntos en el programa, bueno, no sé, podría darte muchísimos nombres más. ¿Cómo has preparado el espectáculo que vas a presentar el 28 de julio en Buenos Aires? Bueno, el espectáculo que vamos a hacer en Buenos Aires ya es un espectáculo que lo venimos haciendo en Rosario, ya hace un tiempito, lógicamente, que adaptamos y mejoramos muchísimas cosas, porque, bueno, a su vez era ir a mostrar allá algo que nunca mostré, que acá vengo trabajando y fue preparado muy cuidosamente el repertorio, los arreglos, estamos a full ensayando ahí con los chicos, viajo con cuatro de mis músicos, los nombramos y te digo de paso qué instrumentos llevamos, Isaías Romero en el teclado, que a su vez es el director musical de mi banda, así que Isa Romero en teclados, Iván Camarata en percusión, John Maras en el bajo y Fran Bass en el saxo. Así que con esa formación acústica nos vamos a estar presentando el 28 de julio en Capital Federal, así que nada, preparando con muchas ansias y poniendo todo para para que sea una noche inolvidable, para todos. ¿Es el puntacú inicial de una posible gira por el país, Paco? Tal cual, sí, ahí ya estoy trabajando con Grupo Madero, bueno, Claudio que es mi manager, ya estamos ahí trabajando y cerrando algunas fechas en distintos lugares del país, porque bueno, por suerte tuve la posibilidad a través del programa de poder hacer un poco más federal y que haya más personas que me conozcan, así que bueno, tengo un público también en Córdoba, bueno, en Misiones, también vi que ahí hay un público importante y siempre dice que en algún momento no podamos llegar a Santiago del Estero. ¿Qué temas, qué repertorio va a primar en el concierto del 28 de julio? Mirá, como te decía, el 28 de julio vamos a pasar por distintos estilos musicales, vamos a arrancar con algo de rock nacional, siempre reversiones, digamos, a mi forma, baladas también, y vamos a terminar con música latina, música bailable, así que va a haber para todos los gustos, para todos los gustos. Eh, siempre, eh, siempre digo esto y siempre pregunto tanto a, a diversos artistas en su diversos géneros que, eh, toca entrevistar, hay una vieja expresión que dice, llegar a la meta cuesta, pero mantenerse cuesta más. ¿Y qué es lo que tenemos dedicado a hacer para mantenerse, para sostenerse, si tenemos en cuenta esta gran oferta que hay actualmente? Tal cual. Mirá, yo creo que en primer lugar nunca olvidarse, como, y vuelvo a recalcarlo, de ser uno mismo. Si hay algo que me caracteriza es ser yo mismo en todos los ámbitos de mi vida, que a su vez no hay ninguna fórmula secreta, eso, la gente no es tonta, ¿no? Eh, entonces, de acá en adelante es seguir siendo yo, seguir poniendo todo el amor y la pasión que le pongo a mi trabajo, eh, es, que es la música, yo trabajo desde la música desde muy chico, a los 16 comencé a trabajar con la música. Entonces, es un camino que, a ver, siempre me dio cosas hermosas. Lógicamente que en el medio siempre hay crisis, todos tenemos crisis, y replantearnos cosas, pero bueno, si en algún momento hubo dudas, en este momento es a lo que vine a este mundo, ¿no? Es a entregar mi, la música y mi voz como, como, como bandera, ¿no? Así que ese es un poco el, como, como viene planteado todo esto. Bien. Facu, si bien lo dijiste en líneas generales, te pregunto puntualmente, ¿cómo has sido, cómo has vivido la experiencia de cantar y de evaluar en un espacio como el que fue Canta Conmigo Ahora? Bueno, la verdad que fue una experiencia inolvidable y hermosa a su vez. Primero, bueno, como participante, el desafío de haber estado en 13 programas, o sea, desde que arrancó hasta que terminó la segunda temporada, variando también los estilos musicales, que creo que sabían, fue un poco lo que me ayudó a seguir en el programa, de haber ido por todos los estilos y todos los estilos haber sacado puntajes de más de 90. Entonces creo que también fue una gran ventana para yo poder mostrarme como un artista integral, más allá de un estilo musical. A ver, yo hoy en día estoy haciendo música tropical y latina, pero como te digo, soy un artista que me gusta mucho mis raíces. Yo, por ejemplo, arranqué cantando folclore, qué sé yo, el rock nacional, las baladas, o sea, no me caso con un estilo musical, por eso también en mis shows me gusta llevar al público, llevándolo por un sendero hasta que terminar todos bailando. Entonces eso fue una de las cosas que más me gustó del programa, de haber podido ir y mostrarme en distintas facetas. Y después, como jurado, una gran responsabilidad, porque, a ver, yo estuve del lado del participante y sé lo difícil y demás, entonces como jurado también era una gran responsabilidad y a su vez siempre también agradecido, porque yo terminé, terminamos de grabar el programa, vuelvo a Rosario y al otro día me llama Lolo, una de las productoras, y me dice, che, hay una vacante en el jurado, queremos que estés bueno, buenísimo. Y fue volver un mes más a Buenos Aires y, bueno, vivir esa experiencia que se grabó durante todo diciembre y se emitió, bueno, este año que terminó hace un mes, más o menos. Te abrazo fuertemente y te agradezco enormemente tu tiempo y tus palabras, Paco. Gracias, Emilio, a vos, a ustedes, ahí por el espacio, por el lugar, para los artistas y los artistas independientes, es muy importante que nos den estos espacios y, nada, no quería dejar de agradecerte, también te dejo un abrazo enorme acá desde Rosario, desde mi ciudad. Muchísimas gracias, Paco, lo mejor para vos, eh. Gracias, nos vemos pronto. Adiós. Hasta luego. Chau, chau.